Terrorismo, tensiones entre países limítrofes y la posibilidad contemplada por analistas y expertos de una tercera guerra mundial. Si bien queremos evitar cualquier pronóstico oscuro, sabemos que al mundo no le faltan motivos para enfrentarse. A pesar de relativos tiempos de paz, las naciones invierten cada vez más en presupuesto militar y no pierden tiempo en reforzar o hasta reorganizar por completo sectores de sus fuerzas armadas. Sin embargo, no todos dan la talla para conformar los mejores ejércitos. Por eso hoy te preguntamos, ¿sabes cuáles son los 5 ejércitos más destacados de todo el planeta? Siéntate, sube el volumen y quédate con nosotros durante los siguientes minutos para ver el top que estabas esperando. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar nuestro nuevo canal, Historia Militar, donde podrás conocer los sucesos militares más significativos y sorprendentes que sucedieron en las diferentes guerras de la historia mundial, así como los personajes más influyentes de cada una y mucho más. Apóyanos con tu suscripción y te lo aseguro, no te vas a arrepentir. Ahora sí, comenzamos. Número 5. Francia. Nuestro quinto lugar está en Europa. En principio, Francia es el único país, aparte de Estados Unidos, en tener un portaaviones nuclear, el Charge de Gol. Otro dato es su casa de cuarta generación avanzada, Dassault Rafale, uno de los mejores del mundo. Además está la Legión Extranjera, fuerza de élite que acepta reclutas de cualquier otro país o trayectoria, y el Comando Espacial, creado en 2019. Prosigamos. Los franceses poseen más de 260.000 tropas activas y 180.000 en reserva, alrededor de 200 aeronaves de ataque y más de 400 tanques y 6.000 vehículos blindados. Y ahora, vayamos a lo más actual. En 2014, Francia puso en marcha la fase 1 del proyecto Scorpion, uno de los más ambiciosos de su historia reciente. El plan promete importantes actualizaciones tecnológicas y más de 6.000 nuevos blindados para 2025, con un sistema de comunicaciones y batalla totalmente renovado y unificado. Tendrá éxito. Solo el tiempo dirá si Francia mantiene su posición o la sede ante, por ejemplo, el Reino Unido, que en julio de 2020 firmó un acuerdo con Estados Unidos para comenzar a actualizar sus fuerzas y recuperar el terreno perdido. Número 4. India. El cuarto lugar es para la India. Es que a pesar de sufrir diferentes contratiempos en el desarrollo marítimo y aéreo, sus avances no pueden desestimarse. Además, el país se halla por primera vez en el top 3 de los que más invierten en sus ejércitos. La política proteccionista de la India, sumada a las tensiones con China y Pakistán, la llevaron a un terreno de mayor gasto presupuestario, alcanzando los más de 60.000 millones de dólares en defensa. Está lejos de los 178.000 millones de los chinos, pero bastante apartada del Reino Unido, Alemania y Japón. Además, su proximidad política con Rusia le procuró decenas de nuevos casas y recursos. También recibe tecnología avanzada desde Israel, Estados Unidos y Europa. Actualmente, la India cuenta con casi un millón y medio de efectivos y más de dos millones en reserva. Y es una de las fuerzas navales más grandes, con 10 destructores, 16 submarinos y su propio portaaviones, el INS Vikrant. Tampoco tiene nada que envidiarle al resto en aire y tierra. Según la prensa especializada, está en el cuarto puesto del ranking de poderío aéreo y del ranking de tanques. Algunos nombres importantes de su producción. Está el Hal Tejas, el caza polivalente de cuarta generación más ligero del mundo, y el INS Arihant, primer submarino nuclear que espera el lanzamiento del segundo barco de su clase. Además, y en silencio, la India progresa en el área de drones. Número 3. China. El tercer puesto de este ranking es para China. ¿Creías que el país del dragón ya había superado a Rusia? Todavía no. Veamos por qué. Debido a su numerosa población, no van a sorprenderte sus 2 millones de tropas activas ni el medio millón que tiene en reserva. Pero quizás sí lo hagan los más de 1.200 cazas, 280 helicópteros de ataque, 3.500 tanques y 30.000 blindados que componen sus fuerzas. En ese contexto, misiles balísticos como el DF-26 amenazan con socavar los intereses norteamericanos. Pero es cierto que hay mucho secretismo en sus avances tecnológicos y que sus aviones tampoco destilan mucha confianza para los expertos debido a fallos mecánicos o diseños de motores que no les permiten ser fabricados en masa. Además, su ejército exhibe cuatro debilidades principales. No ha peleado realmente desde 1979, le falta personal especializado, tiene problemas de corrupción y hasta podría retrasar sus avances por sus altos costes de mantenimiento. Sin embargo, y según el propio Pentágono, China es la mayor fuerza naval del planeta. Y esto no es solo por las 350 unidades que incluyen dos portaaviones, 36 destructores y más de 70 submarinos nucleares, sino también por su tamaño, modernización y flexibilidad. De este modo, le disputa seriamente el control del Océano Pacífico a Estados Unidos de cara a las próximas décadas. Número 2. Rusia. En el segundo lugar de este top llega una Rusia cada vez más agresiva. Incluso logró adaptarse a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron por la anexión de Crimea. Oyeron hablar del Su-57 de quinta generación. ¿Y qué tal del tanque T-14 Armata o el T-90M? Todos son rusos. También lo son nombres como Sarmat, Avangard, Kinshal, Burebetsnik y Poseidón. Misiles hipersónicos y balísticos con capacidades nucleares y secretas. Con un presupuesto de defensa cercano a los 70.000 millones de dólares, la Federación Rusa cuenta con más de un millón de efectivos y dos millones en reserva y alrededor de 20.000 tanques y 50.000 vehículos blindados. También ostenta 10.000 piezas de artillería autopropulsada y de campo. Y en cuanto a su poder aéreo, este ronda los 870 aviones de combate y 531 helicópteros de ataque. Las avanzadas tecnologías de sus pájaros de combate están siendo vigiladas de cerca por la OTAN. En el aspecto naval, se sabe que su flota recibirá decenas de nuevas embarcaciones, armas hipersónicas y submarinos no tripulados. No obstante, analistas militares aclaran que en el fondo, Rusia no tiene fábricas totalmente modernas, sus barcos tienen problemas de motor y que sus sistemas de armas no muestran una producción realmente masiva. Habrá que ver si en el futuro, los imponentes desfiles en Moscú reflejan la verdadera capacidad rusa para la batalla. Número 1. Estados Unidos. Aquí no hay sorpresas. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar a nivel mundial, con 750.000 millones de dólares aportados al presupuesto militar en 2020. Más de 1.400.000 efectivos, 6.000 tanques, 39.000 vehículos blindados, 2.000 cazas y 1.000 helicópteros de combate, junto a 11 portaaviones y 60 submarinos, hacen que este país siga siendo ese gigante que despertó hace casi 80 años. Vale destacar sobre todo al todavía temido F-22 Raptor y al prácticamente invisible F-35, ambos cazas de quinta generación y a los bombarderos B-2 y Rockwell B-1 Lancer. Tampoco hay que ignorar su avance en drones, su fuerza espacial y, sobre todo, sus más de 800 bases en 80 países. Para rematar, en 2019 el Foro Económico Mundial decretó que no había otra nación capaz de planificar, desplegar y sostener una guerra a una escala y a una distancia, como Estados Unidos. Pero es importante resaltar que los norteamericanos han tenido serios desmanejos de su presupuesto en temas como el mantenimiento de su fuerza aérea, la renovación de su marina, el aumento desenfrenado de su arsenal y los fallidos proyectos armamentísticos del Pentágono. Por tanto, si el águila quiere seguir sobrevolando el mundo entero con autoridad, deberá reorganizar tanto su economía como sus prioridades militares. Pero ahora es tu momento. De aquí a 10 años, ¿crees que el poderío de estas naciones podría cambiar? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.